Bueno, niñitas, les tengo un chisme a ustedes que les gusta oír todo lo que yo hablo aquí para después refutarlo o estar de acuerdo con ellos. Aquí les va esto, agárrense. Estuve en República Dominicana. Le insistí a Magaly que yo quería conocer a la Miss San Salvador, que yo sé que se está preparando con ella ya. Y tanto di, tanto di, hasta que fuimos cuando vivía la niña. Y una cosa que me encantó de ella es que cuando llegamos, ella estaba en el gimnasio del edificio y cuando me vio, corrió a un florero que tenía unas flores, sacó un arroz y me lo entregó. Ese gesto me mató. Quisiera decirles algo. Ustedes saben que esta niña en manos de Magaly, la cosa está fea, porque la niña la vi bella. Una niña agradable, fina, de buenos modales. La clase se le brota por los coros y está muy bonita. Aguántense con las fotos que van a seguir publicadas de ellas ahora, con el cambio que ha dado. Porque les digo algo, a ustedes competidoras, abárrense los pantalones, porque esta no se va a quedar atrás. Gracias.